Agentes de la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública desarticularon un grupo narco y decomisaron 901 kilogramos de cocaína. La droga era almacenada en una lujosa vivienda ubicada en Villas Pájaro Azul, a un kilómetro de la Iglesia Católica en el sector de Quepos. Las investigaciones arrojaron que la ilícita mercancía venía desde el mar, posiblemente de Colombia. Llegaba frente a las costas de nuestro país en Pangas y era embodegada en la vivienda. Hasta esa casa llegaban pescadores a quienes se les daba la droga para que la distribuyeran en Panamá, Nicaragua y Costa Rica. Se hace una intervención en una vivienda de la zona de Quepos, en donde además son también sujetos a la investigación cuatro vehículos que estaban en posesión de esta banda. La banda estaba integrada por colombianos, panameños y nicaragüenses. Dentro de nueve personas, cuatro son ciudadanos colombianos, dos ciudadanos nicaragüenses, un ciudadano panameño y un costarricense. Los detenidos fueron identificados con los apellidos Estribí Martínez, Montero Norori, Chacón Sánchez, Correa Abadov, Rodríguez Narváez y Gómez Muñoz, así como Vázquez Solís y un costarricense de apellidos Seas Romero. 100 kilogramos de la cocaína iba engaletada en dos vehículos, mientras que los 801 kilogramos restantes estaban debajo de las camas de la vivienda. Estas organizaciones tienen muchos movimientos sospechosos. De quien llaman mayormente la atención es de los moradores que conocen la normalidad con que vive una localidad y que les es fácil detectar que son movimientos nuevos por parte de personas ajenas a la comunidad y a través del 1176 se puede dar esta información a los cuerpos de seguridad del Estado. En lo que va del año, las autoridades policiales han decomisado alrededor de seis toneladas de cocaína.